Los diamantes van de todos los colores No, pero tienen que brillar, no brillan Estos de acá, los clavos, miren Los clavos tienen la forma Sí, en la cámara todo veo muy bien Mira cómo viste de acá Son pequeños Miren más grandes Pero son guías Ah, son los clavos de Cristo Oh, estos clavos aquí En su mano Oh Ahí está, miren En la cámara también, bonito, puedes verlo Ay, por los clavos de Cristo Ahí está Acercarlo, miren, dime Todas estas herramientas son las que van a la cámara Más que es claro, sí Es de la bici Es de la bici Es de arriba Claro, acá está Es de arriba Arriba Y esto, el de acá Es de acá Ahí están Es de acá Las dos tapas La de atrás y la de adelante ¿En septiembre sacan todo esto? Todo, todo ¿Y sacan todo esto que está aquí? Es de acá Ah Sí El de acá Es de acá Es de acá Ah Es de acá Gracias.